Así es como debería verse en el proyector. La proporción, así que pero por lo menos eso es lucir. ¡Ven! 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 Estamos con Daddy, chicos. Saludos familia Vice Vida, por acá el Vox Chile, tributo así que está Daddy Yankee Joe. Estamos en el Soundcheck para el show de hoy, ¿ok? Con toda la vibra. ¡Eso! ¡Eso, mi bror! Como siempre, yo llamo el arco. Esa es más o menos la idea. Ahí está, ahí está como se... Ya salió tu video. No, no... ¡Aviva! 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 ¡Una fecha! ¡Bien! ¿Qué? ¿Qué bien son ustedes? Sí, sí. Tenemos ya que ver. conmigo las de mis compañeros de esta vida y salida de la pueblo y salida de la pueblo ¡Ahhh! ¡Me voy a hacer regga todo el mundo! ¡A mi venganme! ¡Sacado! ¡A mi venganme! ¡A mi venganme! ¡A mi venganme! ¡…. ¡Sacado! No hay problema Sí, ya no hay problema ¡A quién?! ¡Sacado! ¡Lomín, itofas! Va a